Bien, vamos a calcular el área de esta figura que podemos observar acá, que es un polígono, tiene cuatro lados y prácticamente tiene aquí sus coordenadas, lo que serían sus puntos para que vayan identificando prácticamente cómo puede ir quedando nuestra área. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de comenzar es principalmente ir anotando por ejemplo los puntos, de dónde voy a iniciar, es decir, yo voy a considerar el punto 1 desde aquí, de este punto de acá, posteriormente me voy a este punto de acá que lo voy a llamar punto 2, enseguida me voy a este punto de acá que es el punto 3 y termino en este que sería el punto 4. ¿Ok? Nosotros podemos iniciar como querramos. Ahora, ¿qué no se puede hacer? Si yo quiero el punto 1 acá, luego me voy al punto 2 acá, me voy al punto 3 acá y termino acá, ahí obviamente no nos va a dar el área, ¿no? Porque la figura se tiene que encerrar. Entonces, voy a considerar mi primer punto que sería el punto 1, que tendría obviamente las coordenadas, en x tendríamos raíz de pi y tendríamos en y, pi más 2. Ahí está. Para mi punto 2 tendría, en este caso, pi y tendría en coordenadas y, tendría phi nada más. Para mi punto 3 tendría, en este caso sería, bueno, aproximadamente sería el 7, y tendría mi coordenada en y, phi más raíz, perdón, phi más 15. Y para el punto 4, el último punto sería, en este caso sería prácticamente raíz de 3pi, de 3pi, y tendríamos en y, phi más raíz de 10. Y listo. Tengo ya mis 4 coordenadas, es decir, perdón, mis 4 puntos con sus respectivas coordenadas para poder hallar el área de mi polígono. Bueno, entonces, dijimos que la fórmula la habíamos obtenido, o bien la fórmula nos dice que era igual, el área es a un medio de x1, es decir, agarramos las determinantes de x1 con x2, y1, y2, y2, más x2 con x3, y2 con y3, más x3 con x4, y3 con y4, y al final terminamos con, regresamos al principio, sería x4 con x1 y y4 con y1. Lo único que haríamos para poder hallar nuestra área sería, en este caso, un medio, y ir colocando cada punto en su respectiva posición para poder hallar el área. Entonces, lo que voy a hacer es hacerlo por partes. Voy a tratar de regresar aquí. Yo sé que es un medio, ¿no? Voy a iniciar con el primero. x1, x2, y1, y2. Vamos a iniciar ahí. ¿Qué vendría a ser en este caso? Voy a darle el valor de x1 aquí, de y1 acá, de x2 aquí, de y2 acá, x3, y3, x4 y y4, para no perdernos. Entonces, x1 sería raíz de pi. Entonces, voy a colocar acá raíz de pi. x2, en este caso sería, x2 sería pi. Voy a colocarlo acá. El otro sería, en este caso, y1, sería phi más 2. Voy a colocarlo acá. Y phi sería para el otro, el otro punto. Ok. Entonces, resolvemos la determinante, que es una determinante muy sencilla, de 2 por 2. Entonces, para el primer caso, tendríamos raíz de pi por phi, que nos daría phi por raíz de pi. Para el otro caso sería, recordemos que si estamos regresando con la determinante, sería negativo. Entonces, tendríamos phi por pi, phi por pi, menos 2pi. Ahí está. Tendríamos ya hecho esta parte de acá. Vamos con la siguiente. En la siguiente sería, x2, y2, perdón, x2, x3, y2, y3. Ahí está. Veamos qué pasa. En este caso, sería mi punto x2, que sería pi, y en el punto x3 sería 7. Es decir, pi, y acá tendríamos 7. Para el otro tendríamos nosotros, en y2, phi, y en y3, phi más 15. Es decir, phi y phi más 15. Ahí está. Entonces, veamos qué nos queda para la resolución de esta determinante. En este caso nos quedaría, phi por pi, phi por pi, más 15 pi, menos 7, phi. Es decir, regresamos la determinante. Y listo, tenemos ya la otra parte completada. Vamos con la tercera, la que sigue acá. Entonces, para este caso sería, x3, con x4, y y3, con y4. Ahí está. Entonces, agarramos nuestros puntos, que sería x3, que serían 7, y 7 sería con raíz de 3 pi. Es decir, 7 y raíz de 3 pi. Ok, vamos con y2, y3, perdón, en este caso sería y3, que sería phi más 15, más 15. Y el otro lado sería, que sería, perdón, y4, que sería phi más raíz de 10. Phi más raíz de 10. Ahí está. Hacemos la determinante, que en este caso nos daría 7, phi más 7 por raíz de 10. 7 por raíz de 10, menos 3 pi, menos 3, menos raíz de 3, perdón, raíz de 3 pi, por phi. Ok, no traten de encerrar la raíz, la raíz va aparte, ok, es la de raíz de 3 pi, por phi. Más, bueno, pero recordemos que está regresando la determinante, sería menos raíz de 3 pi, bueno, en este caso sería 15, por raíz de 3 pi. Y ahí está, tenemos ya la tercera parte hecha. Vamos con la cuarta parte. Para la cuarta parte nos dice que tiene que ser x4 con x1 y y4 con y1. Entonces aquí tendríamos x4, que sería raíz de 3 pi, colocamos raíz de 3 pi, de esta manera acá, y el que sería x1, pues sería raíz de pi. Ok, vamos con la que sigue de abajo, que sería y4, en este caso es phi más raíz de 10, más raíz de 10. Y en el otro tendríamos phi más 2 nada más, phi más 2. Hacemos las operaciones que sería raíz de 3, es decir, raíz de 3 pi, esto sería multiplicado por phi. El que sigue sería más 2 por raíz de 3 pi. Ok, estamos haciendo la multiplicación de prácticamente este término con este monomio de acá y seguimos con lo demás. Entonces lo demás sería menos phi por raíz de pi, en el caso que es esta operación de acá, menos raíz, ok, menos raíz de pi por raíz de 10. Ok, esto lo podemos simplificar después. Ok, bueno, ahora tenemos ya hecho todo, 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 toda esta parte de acá y lo que quedaría en esta parte sería, ahora sí, sumar, es decir, aplicar la fórmula por completo, ¿no? Entonces sería, el área sería igual a 1 medio de todo esto de acá, es decir, iniciando todo lo de acá, ¿no? Como yo sé que vamos a sumarlo todo, entonces voy a tratar de ir reduciendo algunos términos. Entonces lo voy a dejar para el siguiente video. Bien, vamos a considerar entonces algunos términos que podemos ir reduciendo para no hacerlo un poco extenso al colocarlo en la fórmula. Entonces podemos observar, por ejemplo, aquí tenemos menos phi por pi, que la tenemos aquí, por ejemplo, positiva. Entonces prácticamente esta parte con esta, pues se nos va, ¿no? Entonces no tenemos que hacerlo porque nos va a dar cero. Tenemos aquí, por ejemplo, veamos que otro, por ejemplo, aquí menos 7 phi con 7 phi, pues se van también. Tenemos también menos 3, menos raíz de 3 pi por phi con raíz de 3 pi por phi, que viene siendo lo mismo. Igual de esta manera se nos, lo podemos simplificar. En este caso nos queda, por ejemplo, aquí raíz de pi por phi, que lo tenemos al inicio también. Pues igual lo quitamos, no nos interesa. Veamos que otro podemos ahí reducir. Bien, es todo. Entonces ahora podemos proseguir a colocar todos estos valores en la fórmula prácticamente, ¿no? Entonces voy a colocarlo más o menos por acá. Entonces, tendríamos menos 2 pi, es decir, todo lo que queda de aquí, esta parte de aquí, menos 2 pi, más 15 pi, más 15 pi, el que nos quedó aquí. Y tendríamos más 7, raíz de 10, menos 15, raíz de 3 pi, tendríamos acá más 2, raíz de 3 pi. Y luego aquí tendríamos menos raíz de, bueno, en este caso lo podemos simplificar de esta forma, aplicando las propiedades de raíces, 10 por pi. De esta manera tendremos más simplificada nuestra área. Si nosotros hacemos estas operaciones, nos podemos dar cuenta que podemos reducir, por ejemplo, 15 pi menos 2 pi, pues tendríamos 13 pi. Para reducir esta parte de acá, 7 por raíz de 10 menos 15, aquí no podemos dejarlo más simplificado, aquí podemos dejar 7 raíz de 10, pero aquí esta parte sí. Menos 15 más 2, pues obviamente tendríamos ahí que realizar la operación, pero podemos en este caso darnos cuenta que sería que menos 13, menos 13, menos 13, raíz de 3 pi, ok, menos 13, luego aquí tendríamos, simplificamos acá, menos 10, raíz de 10 por pi, ok. Y todo esto tendríamos que obviamente calcularlo, meterlo en la calculadora y ver lo que nos da, entonces sería un medio de toda la operación que nos da ahí. Voy a realizarlo, ok, nos da 17 puntos, la calculadora nos da 17 puntos, 46, 19. Ahora, es un medio de todo eso, entonces eso nos da 8.7309, que sería unidades cuadradas, ¿no? Que sería el área, el área de ese polígono, ¿no? Entonces, el área total es de 8.7309 unidades cuadradas, es decir, eso es lo que vemos en el área que rodea a toda esta figura de acá, ¿no? Sería el área. Pues bien, espero que haya servido el video y que, bueno, que sirva más que nada a ustedes para volver a aplicar su examen, o para que de alguna forma lo hayan entendido, ¿no? Bueno, eso es todo.